bueno señores vamos camino al estadio el camino del estadio con dos cojones para adelante algo pasará vámonos vámonos ante el niño de murcia murcia y como murciano la serie alemán te encantará donde está el avance no tendremos que llegar a la punta arriba yo también tengo que decir que tenía las entradas las tres entradas tenía para bilbao los tres primeros partidos de la fase previa la tengo yo la tenía yo y me la cancelaron y fue una auténtica puñalada trapera porque hasta a finales de mayo nos dijeron de que lo peor de todo que fue de la noche a la mañana decirte y yo señores que compran la entrada y después que te dicen que tiene que hacer una pcr en tres partidos y los tres partidos son en 10 10 tiene que hacer 23 pcr pero para eso está el grupo que hemos creado ahora el grupo para quejarse el grupo el eurotismo que hemos creado que al final gracias al grupo erotismo hemos hecho presión a todos los medios de comunicación la junta de andalucía ha sido importante salud a mí y lo hemos conseguido lo hemos conseguido todas las aficiones españolas va sin pcr y sin antígenos aunque algunos de ellos como nosotros hemos tenido que hacerlo total hecho al final si nosotros no hemos hecho antes de volver a aquí a sevilla no lo hicimos y todo correcto todo correcto ahora ahora negativo ahora 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 lo tendrá todo positivo es la primera eurocopa que vais a vivir y no va a ser la última yo llevo yendo eurocopa todo el mundo doctor canal lo sabe desde portugal y yo no me he perdido ningún mundial y una eurocopa de 2002 2002 no me he perdido ningún mundial y una eurocopa y el que prueba este veneno porque es un veneno lo quieres repetir y a mí me encanta que haya sabia nueva como estos señores que van a seguir disfrutando y que van a venir a los partidos y lo van a pasar descarado si imagínate que con la dificultad que la vio hemos venido a sevilla pues imagínate dentro de tres años la próxima dificultad pandemia yo he dicho una gincana la gincana de la eurocopa este año señores por camino al estadio vamos algo pasará el camino casualidad se te dice mira se te he visto la plaza de salvador te he visto en la alameda este tío sabe este tío que no se lo monta bien el bandillo está maldito para quien para los artistas y ese color sin embargo qué pasa de gloria bendita para los cadistas a la eurocopa o le a disfrutar algo pasará algo pasará vamos